Extremadura, dime que tienes, que al conocerte me enamoré de ti ¿Serán tu campo, será tu cielo, serán tu pueblo bonito que yo vi? ¿O es el cariño que hay en tu ente y que con ello yo compartí? Te quiero Extremadura y te canto así, te llevo como una rosa prendida en mí Quiero tus ríos, tus encinares y las praderas que hay en tu valle Flor del cerezo son tus mujeres, de Guadalupe son mis quereres Te quiero Extremadura y te canto así